hola gente buena 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 gente como estamos? estamos aqui con el amigo Maxi vamos a jugar un par de putazos pero no que me equivoque soy imbecil ahora si creo que podria entrar me invito te invito por las dudas no no ahi me puedo entrar ay 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 que pudo mijo libre juez te voy a mostrar el color que me compre ahhh que bonito el mio mas lindo no mentira el mio es mas bonito ahi esta ahi esta ahi esta ahi veo bajo con mordex ya ahi ya voy a ponerlo todo todo va a hacer la madre loco a ver que se muere primero 3 2 voy a entrar en modo yo me muero primero pero por favor voy a entrar en modo me muero primero oh 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 Uy esa hueá te tocó No, me caí con cuestiones Esa te tocó, no soy tramposo No, me seguí, había dicho el esquive ese culio No, no, no Ese delgazo fue con maldado Suéltame Falle, falle con el estilo Me pasó de largo Creo que me pasó un poquito de largo Un poquito nomás Inperceptible Un poquito nomás Algo piola Hola Uy, ya te he pegado ya a ti mismo Hola, me equivoqué Au What? Qué mierda es por eso No sé, como que Estaba debajo tuyo y me pescó de al lado No, no No mames Tengo bigote No, me quedé sin certer Uy, bueno Pensé que no había Pensé que había quedado Está de mierda Tengo bigote ¿Vale? No, me quedé sin fin ¿Vale? No Tengo que No, me quedé sin ¡Lunf! ¿Vale? ¡Lunf! 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 Ahí me quedé ¡Lunf! ¡Lunf! ¿Por qué? Si sabía, si lo sabía, ¿por qué no? ¿Por qué no hice el...? Esa weá del... Ah, esa weá. Ah, sí, no va, pues. Bueno. ¿Me dejáis ganar? Esto son misiones. ¡Ida! ¿Ida? ¿Me dejas ganar? ¿Cómo? No me han venido. Me tengo que ir con Mordex. ¡ Por aquí yo no tengo skin. A ver, yo soy pobre. ¿Por qué fue? . . Yo no da we 3, 2, 1 The Queen Protect the Queen ¿Dónde va? Déjame, vueltame ¡Canta de mierda! No, no te dejaré en paz Ya me caí Te dejaste, te estáis dejando No Déjame en paz ¡No! ¡Para mierda! ¡Odio ese ataque! No, no llego ¡Adiós! 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 ¡Otra vez! ¡No! 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 Este ataque se noto mucho ¡Uh! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí! ¡No me salió! ¡Ahí sí! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! 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 Jajaja, ¿cierto? Maldita Isaia One, no los usar, no se me da ¿Petra? Vamos a implementar un nuevo campeón Maldita Isaia One Ya llegaste a mi counter psicológico Tranquilo, no lo sé usar Ya, ya, ya A mi no me engañas No, es cero, no lo sé usar Si Si Sueltame No, si no sé usarlo, güey Es verdad, no lo sé usar Jajaja, oh me gansé Jajaja, me dio a ser Jajaja Me paga Maxi Me paga con el Tío Mopoje Me paga con el Tío Mopoje Me paga con el Tío Mopoje ¡Saltame! Me paga con el Tío Mopoje Se maté por la presión psicológica Oh, que... Ouch 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 No me la voy a dejar vuelta ahora No No, fallé Uy, qué hueá me pasó Mi cerebro Ouch Ah, que no te pegas pelota culiao Pídale Pesad agua en la pelota Ok Kame Kame Jaa No, Goku Uh No, 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 no 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 ahora ahora no no Uh, oh, te vi, te vi y eso la que hace Chuch No, 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 no Toma, toma, toma Sopa, Sopa, tú mal caco. Saca a tu reina, nice. ¿Dónde está Petra? Quiero usar a Petra. Ahí estamos. Se lo mató todo. Bueno, bueno, sin camiseta. Sin camiseta. Y aceitado. A verdad. Falta hacer este gameplay un poquito más... ¿Más qué? ¿Cómo este? Más... Con más bla bla. Estamos muy callados. Con más bla bla. No podemos hablar mientras nos juzgamos, bueno. La concertación. A verdad. Au. No. 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 Creo que alguien me va a sacar la concha de tu madre Como te lo ocurre, oiga Ah, perdón Creo que alguien me va a destrozar ¡Te da esto el mazo! Ya está ¡No! ¡No, señor! ¡No estoy cálmese! ¡Señor típolo, por favor! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tú lanzas! ¡No tengo miedo! ¡Oh, te había pegado! ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Uh! ¡Uh! Los nervios Que quería hacer el touch El touch El toucher El toucher ¡El toucher! ¡Suéltame! ¡Au! ¡Au! ¡Tuve miedo! ¿A dónde va y mierda? ¿A dónde hay mierda? ¿A dónde hay mierda? ¿A dónde hay mierda? ¡No! No tenis corazón Jamás El corazón son para los débiles Por eso... ¡Ay, que yo no caí a la nieve! No me metí así ahí yo Fui de una vez nada más Yo nunca he ido ¡Jajaja! ¡Qué huevenito! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 No, mierda, no No, no, no No, 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 Maxi No, Maxi, no 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 Ay, llegaste justo, güey No Ya, muévete No, 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 no 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 Uh, te veo muy ligueado Resistiré, resistiré No, no, no Toma Jajaja O sea, saben que te hubiera ganado, pero me caí No, 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 está ahí destinado a perder ese partido Bueno, claro, eso fue todo Suscríbanse, denle like a la campanita Y comenten su parte favorita del video O si no, lo apuñonamos los dos reiteradas veces en el pecho Están vio así Y suscríbanse Y comer sus vegetales, respeten a su mamá Exacto Recerle a Cristo Adiós Nos vemos la próxima semana Adiós Chau 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 chau